Esa es la resolución 507 publicada por el Ministerio de Salud que avala la compra de vacunas contra el COVID-19 por parte de privados. Para que un particular adquiera los biológicos, deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Solo podrán adquirir vacunas que tengan autorización del INVIMA. 2. Las vacunas no podrán ser vendidas, serán de aplicación gratuita. 3. Tendrán que ser aplicadas en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación. 4. Deberán tener una logística en términos de refrigeración y transporte. 5. La aplicación no podrá distraer al recurso humano en salud que ya está trabajando en el Plan Nacional de Vacunación. Deberá contratarse nuevo personal. 6. La adquisición solo podrá hacerse a través de la casa matriz de la farmacéutica o de distribuidores autorizados por el INVIMA. 7. La aplicación de las dosis solo podrá hacerse a través de las empresas prestadoras de salud, habilitadas por el gobierno. 7. Pueden empezar a negociar a partir del día de mañana de acuerdo con la resolución y la aplicación se iniciará una vez el gobierno haya avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la etapa 3. Lo que pretende el gobierno nacional con estos lineamientos es que los privados no conviertan las vacunas en un negocio. 7. Todos aquellos que presenten una reacción adversa deberán tener por parte del privado especificado la ruta de atención para poder hacer la respectiva atención por parte del Sistema General de Seguridad Social, EPS y EPS. Los departamentos deberán vigilar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento de las vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!